Ahora vamos a hacer una información, vamos a hacer un bolsito. Para subir la escalera, tenía que hacer recuperación, fisioterapia, mas con el Mundial. Y luego bajamos el brazo, Juan, que así hago yo una. Muy bien. ¿No os mováis, no? Y luego, a veces, tenemos espacio, tenemos una trenza. Hacemos la bola. Y luego, sacamos la bola. Ellos me preguntaron a ser un kicker, los warners. ¿Por el fútbol? No, no, el kicker en el béisbol. ¿Oh, realmente? Sí, cuando yo estaba con Cosmo. Ellos preguntaron, ¿por qué no intentaste? ¿Por qué no intentaste? Quizás llegaste a ser un kicker en el béisbol. Sí, un gigante. Yo soy de la familia. Pues a mucho gusto. Gracias. Felicidades. Gracias conocerte. Un placer conocerte. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias a toda la familia también. Igual, igual. Un placer. Y tú. Keep it the ball rolling. Ok.